No, simplemente era para por ahí dejar una cuestión en claro, señor presidente. Desde nuestra postura no estamos responsabilizando ni a los empleados del Consejo Deliberante ni a los empleados de la Secretaría de Gobierno. Lo que nosotros entendemos es que cuando se decide sacar una ordenanza que debe implementarse de manera inmediata, deben ser la parte del Ejecutivo el que le dé la directriz, la orden al empleado para que cumpla de manera inmediata con ese trabajo. Nosotros en nuestro bloque somos conscientes y reconocemos en todo momento el trabajo que hacen los empleados municipales, como también lo ha dicho hace unos momentos en otro expediente la miembro informante del oficialismo. Entonces queríamos dejar en claro eso. Acá no estamos responsabilizando por esto que fundamenta nuestra postura a los empleados municipales. Sí creemos que esto es un error importante de la parte ejecutiva, que fue quien dispuso esa modificación en los valores de la tasa y que a nuestro entender era quien tenían que asegurarse que se cumplan los procedimientos legales para que esa ordenanza se dé a publicidad y desde ahí entre en vigencia. Queríamos simplemente desde nuestro bloque dejar eso en claro y reiterar que no acompañamos el proyecto porque consideramos que no podemos aprobar una modificación a una ordenanza que al día de la fecha no tiene plena vigencia. Nada más. Gracias. Gracias.